Vincent van Gogh Vincent van Gogh ha sido, según la opinión de muchos, el mejor pintor de todos, el más popular de toda la historia y el más amado. Es reconocido por el increíble uso de los colores y por su capacidad de transformar su dolor y tormentos en obras de belleza única. Gracias al talento de estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy podemos recordar y rendir homenaje a este pintor internacional, al apropiarnos de su creación y con ello hacer posible que disfrutemos de Van Gogh en Tegucigalpa. Van Gogh en Tegucigalpa es el resultado del trabajo llevado a cabo por alumnos de la carrera de Artes Gráficas, permitiéndonos apreciar una galería de composiciones en las que se combinan muchas de las obras del artista holandés con paisajes y motivos hondureños que evocan nuestra identidad nacional. Todo el proyecto nace junto con la Escuela Nacional de Bellas Artes y el MIM, el Museo de la Identidad Nacional, parte también como de la historia universal. El arte nos da ese concepto de que es universal, es un lenguaje universal. Entonces, emprendemos este proyecto junto con la historia del arte y incorporando un elemento de identidad nacional hondureña. Desde el museo, desde el programa de cine Filmin y una alianza que tenemos con Distro, que es la distribuidora de películas, hicimos esta actividad e invitamos a la Escuela Nacional de Bellas Artes para hacer una actividad muy bonita, que fue realmente utilizar imágenes de las obras más emblemáticas de Vincent Van Gogh, pero agregarles un toque de identidad nacional. Era un poco como darle la bienvenida a Van Gogh, que venía a nuestras salas de cine, y combinar un poco elementos de nuestra identidad nacional con las obras más emblemáticas de su creación. Mi experiencia al trabajar con pinturas de Van Gogh y paisajes de hondureños, ya sean nuestras culturas, ya sean nuestras tradiciones, fue algo bastante bonito, ya que experimenté con los colores, la rosa cromática que traen los colores de las pinturas de Van Gogh, y con nuestros colores, ya sean naturales, ya sean fríos o cálidos, fue algo mezclar esas tonalidades, no fue algo así sencillo que digamos. Ya admiraba al pintor, ya admiraba sus obras, entonces que me pidieran combinar obras del artista con cosas muy nuestras, para mí fue algo como muy bonito, como levantar lo que es propio, lo que es de Honduras. Yo lo que realicé fue un fotomontaje de la fortaleza de Santa Bárbara, y como base utilicé la pintura de Van Gogh, La Noche Estrellada. Se mezcla lo que los jóvenes ahora utilizamos, como ser los programas, o los softwares y todo eso, con las pinturas más antiguas, por ser Van Gogh, por ejemplo. Me parece bien porque es una manera de actualizarlo, y que no se quede en el olvido, que no se quede atrás, que siempre recordemos quién fue Van Gogh. Un orgullo de que un paisaje tan bonito de nuestro país pueda contrastar también con una obra como es La Noche Estrellada. Esta muestra de arte digital realizada por los estudiantes fue publicada como Galería Virtual en las redes sociales del Museo para la Identidad Nacional, y ha servido para acercar a nuestros días a este destacado pintor europeo, tomando como base obras como La Noche Estrellada, Terraza de Café por la Noche, Los comedores de patatas, El dormitorio en Arlés, y Jarrón con 12 girasoles, entre otras. Aquí en esta imagen, lo bonito es que podemos ver realmente la topografía de Tegucigalpa, de hecho, cómo ha cambiado Tegucigalpa en los últimos años, ha crecido urbanamente mucho, pero mezclado en el fondo, tenemos un cuadro que es bastante icónico de Vincent Van Gogh, que es Trigales con Cuervos. Entonces, este joven, Darío López, lo que hizo fue utilizarlo de fondo, poner la imagen de Van Gogh como background, y tenemos la ciudad de Tegucigalpa y el elemento específico de Honduras, porque esta puede ser una ciudad cualquiera, puede ser Bogotá, puede ser San Salvador, pero desde el momento que vemos la guacamaya volando alrededor de estos cuervos, también sentimos ya ese orgullo de pertenencia. Podemos ver, mezclaron, en este caso, la figura del Cristo del Picacho con uno de los cuadros más representativos de Van Gogh, que es este, que es un café en París, y poderlo apropiar, entonces ya realmente no es un café en París, es un café en Tegucigalpa, porque tenemos justamente ese detalle de pertenencia que nos indica ya que nos hemos apropiado de esa imagen. La imagen de Vincent Van Gogh con el fondo, que es nuestra naturaleza, esta obra me parece fantástica en realidad, porque Vincent Van Gogh era un amante de la naturaleza. En este caso, evidentemente, es la imagen de la empira, mezclada junto con un paisaje que realmente es un sol poniente. En la obra de Van Gogh utilizaba muchísimo el sol, de hecho, si vinculamos a Van Gogh y tratamos de pensar colores, son colores muy brillantes, es el sol, el amarillo, los naranjas. Este, que es, por ejemplo, este detalle del medio, no es una pintura en sí, pero son algunos de los estudios que le hacía, recordemos que este es uno de los artistas más prolíficos de todo el mundo, o sea, realmente era incansable, él de hecho pintaba por una necesidad de expresar, y hacía un montón de bocetos, un montón de dibujos a tinta y pinturas, y en este caso es un detalle de un dibujo a tinta, en el que reúne, bueno, sus sujetos para sus pinturas también eran bien sencillos, y era gente de la cotidianidad, del pueblo, y entonces poder ponerlos a ellos en un restaurante de playa en Honduras es una idea muy bonita, muy graciosa y a la vez muy importante. Ellos seleccionaron aleatoriamente una obra de Vicente Van Gogh, y luego, tomando como base esa obra, ellos escogieron una fotografía, porque tienen que hacer estudios de colores, según los colores que se manejan en la obra de Van Gogh, va a ser como base los colores que van a utilizar en la fotografía que represente la identidad nacional de Honduras. Utilizaron lo que es la arquitectura, los paisajes rurales, ya que nuestra identidad nacional, como hondureños, tenemos que reflejarla en la parte artística, ya sea un pintor, uno de teatro, uno de música, porque eso es lo que nos enriquece. ¿Cómo el lenguaje universal mezclarlo con el lenguaje hondureño? Y lo bonito es realmente que puedes tomar solo un detalle de un cuadro de Vicente Van Gogh y realmente identificas que esa es su pincelada, identificas que esa es su técnica. Entonces, eso era como lo lindo de todo este proyecto, en realidad, poner a prueba esa universalidad de la obra de Vicente Van Gogh, en la que cualquier persona que puede ver, aunque sea un fragmento de uno de los cuadros de Vicente Van Gogh, puede decir, ah, mira, esa es la pincelada de Van Gogh, que está realmente, por ejemplo, en el Parque La Leona de Tegucigalpa o que podemos mezclarlo con un detalle de la ciudad de Tegucigalpa o de Comayagua o, por ejemplo, con un detalle de la fortaleza de San Fernando en Omoa. Acá tenemos otra de esas icónicas imágenes en las que realmente traemos a Vicente Van Gogh al Parque La Concordia. Es uno de esos rinconcitos de Tegucigalpa que, dicho sea de paso, está siendo recuperado y muy pronto ya estará completamente abierto al público y es magnífico realmente y es lo que decíamos. Se utilizan también frases de Vicente Van Gogh, como en este caso, que dice, encuentras bello todo lo que puedas. La mayoría no encuentran nada lo suficientemente bello. Y esa es un poco la esencia de lo que mencionábamos, es tratar de ver la belleza en cada detalle que nosotros podamos observar. O esta, por ejemplo, que es una de las imágenes más icónicas de la obra de Van Gogh, que es su habitación. Pero desde su habitación, Van Gogh, a través de la ventana, puede ver el Cristo del Picacho. O sea, esa habitación de Van Gogh está situada en Tegucigalpa precisamente porque nosotros nos la hemos apropiado. Y eso es lo lindo. Además, pensar que Van Gogh tiene en su habitación también algunos motivos hondureños. De alguna manera, pues es divertido. Vemos también la bandera de Honduras dentro de su habitación. Entonces, es como entrar a la intimidad de este artista, pero también llenarlo a él de motivos hondureños. Lourvin Fortin hizo esta pieza. O esta, que es una vista de uno de los hoteles de Tegucigalpa, pero en el fondo precioso, el trabajo de cómo Van Gogh hacía el trabajo de los cielos y de las noches. O esta otra también, que generalmente son motivos hondureños y en el fondo tenemos también ese elemento religioso. Esta pieza es muy significativa también porque nos puede recordar realmente que el trabajo de Vincent Van Gogh era también bastante espiritual. Él realmente pintaba porque él tenía una vida muy espiritual. Que eso es un poco el objetivo de todo el proyecto, poder entender un poco más sobre el artista, no solamente ver la obra y de repente juzgar a partir de ahí, sino tener más datos sobre la vida del artista. Y esto nos ayuda para mencionar justamente eso. En este caso es la fe hondureña que todos sabemos realmente en el interior del país hay una fe bastante arraigada y se hacen romerías hacia Suyapa cuando en febrero es la feria de Suyapa y aquí la tenemos. Justamente esta pieza me parece fantástica porque fue todo en contexto. Era ese mes de febrero cuando venía la película, es ese mes de febrero cuando celebramos a la Virgen de Suyapa y cuando tenemos esas peregrinaciones. Entonces, esta pieza fantástica también de Ramsés y Zaguirre. Esa es la segunda obra que trabajé, que es en el ciprés, hablando del ciprés de Van Gogh y los zapatos de Van Gogh que están puestos en una parte sutilmente del camino del ciprés. También puse Los Lencas, que representa un pueblo muy nuestro, que ha sido muy abatido, muy incomprendido y muy irrespetado muchas veces. La idea era realmente sacar la espontaneidad de cada participante, de cada nuevo artista y que ellos realmente con técnicas muy sencillas en Photoshop recortaran, unieran, sobrepusieran imágenes y el resultado que tuvimos es fantástico. La verdad, de un punto de vista técnico, ellos son magníficos. El uso, digamos, de la técnica que se hizo está muy bien y mucho más allá es la parte conceptual la que nos llena de mucha satisfacción también. Realmente creo que es uno de los buenos ejemplos en los que, para hacer ejercicios de diseño gráfico, se logró muchísimo con este proyecto. En el caso del alumno de Bellas Artes, ellos dibujan, ellos hacen sus piezas. No sería como una obra de arte, sino que sus trabajos a través de la parte artística. Y el procedimiento es que ellos lo elaboren, que ellos lo pulan, que ellos hagan los acabados y que luego lo expongan y que un espectador vea su pieza terminada. Porque hay críticas, ah, está bueno, está malo, le faltó esto, pero todo eso nos enriquece, no solamente la historia, sino que esas críticas que lo da el espectador. Nos enriquece y nos fortalece. Van Gogh es conocido como uno de los mejores pintores posimpresionistas, caracterizado por sus pinceladas gruesas, por los colores fuertes y por los remolinos propios de sus obras. La primera vocación de Vincent Van Gogh era espiritual, de hecho, era evangelizar. Él es hijo de un pastor evangélico y realmente empieza a formarse académicamente como un pastor evangélico. Ese es un poco como el detonante de toda su vida. Él comienza, pero luego va a trabajar a unas minas y se da cuenta de la miseria en la que viven los mineros. Ahí hay un cambio en su vida y él plantea incluso algo en contra de su padre. Dice que evangelizar desde una posición de ventaja o una posición de comodidad no es justo. Y realmente se va a vivir con los mineros, se va a sufrir esa miseria con ellos a tal extremo que la encarna tanto en su ser que le produce un sentimiento de abandono increíble siendo parte de una familia acomodada. La vida de este artista transcurre en varios países de Europa Holanda, Bélgica, Inglaterra y Francia. Justamente en París, en 1886, se reúne con su hermano Theo quien se convierte en su mayor apoyo. En la considerada capital artística del viejo continente entra en contacto con impresionistas y post-impresionistas. De ahí surge una profunda tristeza en la vida de Vincent Van Gogh que comparte realmente y mayormente con uno de sus hermanos que es Theo. Es un hermano menor de Vincent Van Gogh. Theo se va para París y de hecho empieza a trabajar en una galería de arte y se da cuenta que Vincent, cuando estaba trabajando con los mineros, evangelizando se pasaba dibujándolos. Y pasaba dibujando mucho y se dieron cuenta realmente de este talento que él tenía y por eso hace de fomentarle ese talento y decirle, bueno, mira, te puedes dedicar a la pintura. Y eso es lo que hace. Theo literalmente es un mecenas de su hermano. Él patrocina, le ayuda a subsistir para que él pueda pintar y que se dedique a eso. Es un momento crucial en su vida porque realmente conoce a los artistas más importantes de esa época. Recordemos que estamos hablando de finales del siglo antepasado, de finales del siglo XIX. Es un momento donde surgen las vanguardias. Es un momento especial en todo el arte universal porque empiezan a surgir muchos movimientos del arte que van a cambiar completamente la manera de ver el arte. Vincent Van Gogh surge en un momento crucial en la historia del arte. Surge en el momento que van a empezar a quedar en boga las vanguardias, a experimentar con maneras de ver y con maneras de expresar la naturaleza, la realidad, maneras de transformar la realidad. En este caso, Vincent Van Gogh vive el momento de efervescencia del impresionismo. Ellos preferían captar la luz a través de la pincelada suelta, no mezclar los colores para aplicarlos, sino juxtaponerlos para lograr esos efectos de luz. Él absorbe esa técnica realmente y la impregna y se la apropia. Sin embargo, es un espíritu inquieto y realmente no sigue las normas establecidas por los impresionistas de ese momento. Eso es lo que él aporta realmente al arte universal. De hecho, se le consideró un post-impresionista durante el tiempo de los impresionistas. Y eso es muy grande de decir porque realmente es un inconforme que a la vez está experimentando y está proponiendo algo diferente en medio de una corriente. Eso es lo que nos llega a nuestros días. La diferencia entre la obra de Van Gogh y del resto de los impresionistas, él es que estaba igual un peldaño más adelante que ellos. Porque realmente él casi hacía las figuras que pintaba en dos dimensiones, casi las hacía escultóricas. Porque literalmente contorneaba con su pincelada y a la vez daba esa sensación de volumen, pero era como que esculpía con su pincelada y además sobrecargaba bastante sus pinturas de óleo y eso lo hacía como más escultórico realmente. Es en Francia donde Van Gogh produce la mayor parte de sus obras. Paradójicamente, cuando el artista presentaba mayor inestabilidad psicológica. Fue alguien solitario, melancólico y debió pasar varios meses internado en un hospital psiquiátrico. Es considerado uno de los grandes mártires del arte. La personalidad erudita y culta de Vincent Van Gogh lo hacía también ser muy retraído, muy muy retraído y eso le trajo unas consecuencias nefastas para su vida. Pues también se maneja el dato de que tenía epilepsia y tenía estos ataques. Realmente era una persona que socialmente no era muy abierto. Eso le traía bastantes consecuencias negativas, como por ejemplo que los niños del pueblo lo veían a él como el loco del pueblo. Entonces eso era un tormento que él tenía que vivir a diario y no sabía cómo lidiar con eso. Entonces se enojaba demasiado a extremos de que lo tenían que literalmente encerrar en un hospital psiquiátrico. Bueno, y todo eso es conocer un poco de la vida de Vincent Van Gogh. De hecho, siguió pintando en el hospital psiquiátrico. Esa es una etapa muy importante y muy poco conocida de la obra de Vincent Van Gogh porque sí conocemos la obra que él pintó en el exterior, pero en el interior él tomaba motivos de otros pintores que le influyeron a él, como de Lacroix, por ejemplo, o Millet. Él trabajó muchas obras que ya habían sido propuestas de Millet, pero las incorporó a sus propias ideas o, como decía él, a sus propios sueños. Su técnica singular ha hecho de sus obras piezas únicas, admiradas en todo el mundo y que también han inspirado el trabajo digital de los estudiantes de Bellas Artes. Los roatán con un fondo muy precioso del trabajo de los cielos de Vincent Van Gogh. Acá también tenemos otra vez el elemento de las guacamayas, un elemento de identidad bastante fuerte. En una noche estrellada sobre el río, o en este caso, el poder mezclar esos fondos de paisajes de Vincent Van Gogh con escenas típicas de nuestra pintura también. Esa mezcla entre la pintura hondureña y la pintura de Vincent Van Gogh es fantástica y es el texto también, la conciencia es la brújula humana. Por ejemplo, nuestros puentes. En este caso también está el detalle icónico de otro artista realmente, que es el grito. No es de Vincent Van Gogh, pero realmente está muy bien en todo el contexto que plantea. Es un contexto caótico, urbano, fantástico también. Esta en particular me parece fantástica porque ya no solo es el elemento de sentir esa propiedad sobre Honduras, sino también sentir por parte de los estudiantes de Bellas Artes esa propiedad sobre la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y bueno, vemos a Vincent Van Gogh que evidentemente va hacia la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él entra ahí y es realmente porque él pertenece a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Honduras. Vincent Van Gogh es una de las influencias más notorias en todas las generaciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Me incluyo porque fue uno de los artistas que más me influyó en mi momento de formación. Esta pieza me parece realmente espectacular y que lo ponga así pues con el escudo de Honduras, con el nombre de la Escuela Nacional de Bellas Artes. De hecho, la obra es de Diego Seguera. Cerraríamos con esta imagen que realmente me encanta porque es también el texto de Neruda que nos dice Alta es la noche y Morazán vigila. Y tenemos también la noche estrellada, se llama esa pieza de Vincent Van Gogh que vemos al fondo y está en todo caso pues protagonizada por una de las imágenes más icónicas de Honduras que es la escultura del general Morazán en medio de la Plaza Central de Tegucigal. Los colores, verdad, que la paleta de colores combina en sí con la fotografía que vamos a poner. Entonces eso más que todo, pero también está la armonía de los dos elementos que combina. Entonces esos son aspectos que se tienen que tener bastante en cuenta. La muerte de Van Gogh llegó estando aún muy joven, a los 37 años. Él mismo se quita la vida disparándose en el pecho, aunque existen varias versiones sobre las causas de su fallecimiento. Varios de estos mitos, varias de estas leyendas urbanas que se generan alrededor de la vida de Vincent Van Gogh, incluyendo su muerte, porque hay muchas versiones de su muerte. Si realmente se quitó la vida, si realmente fue un par de muchachos que le quitaron la vida y que lo hostigaban porque él muere de un disparo y fallece un tiempo después, él tiene una agonía muy grande, pero él nunca dijo qué es lo que había ocurrido, pero tampoco deja por escrito una nota de suicidio, de nada de eso. Entonces eso es un poco lo apasionante de la vida de Vincent Van Gogh. Si la forma en que murió este artista genera dudas, mucho más los relatos sobre el óvulo de su oreja izquierda y que supuestamente él mismo cortó. Sí existen como varias versiones. Una de las versiones es eso, como una autoflagelación porque realmente había peleado con su mejor amigo que es el artista Paul Gauguin, quien realmente lo apoyó mucho porque Paul Gauguin estaba en su momento de efervescencia y él decidió ir a vivir con Van Gogh para hacerle compañía, para realmente apoyarlo y motivarlo a que siga pintando. Pero claro, son dos personalidades muy fuertes que contrastaron y que se peleaban dentro de la habitación. Entonces en un determinado momento se pelean tanto que Van Gogh lo corre, Vincent Paul Gauguin se va de la casa, Van Gogh casi lo mata, pero después se arrepiente, intenta recuperarlo, pedirle perdón. De muchas maneras hay muchas cartas y todas las cartas que ellos se compartieron hacen mención a ese tipo de cosas. Entonces hay una versión que dice que realmente él se autoflageló para demostrarle a Gauguin que tenía que regresar, que realmente el que se hacía daño era él. Esa es una versión. La otra versión que es tal vez la más popular es que él se la llevó como regalo a una prostituta en un bar de la que estaba enamorado. Pero realmente esa versión tiene también la implicación de Gauguin porque realmente es una prostituta que a Van Gogh no le hizo caso y que a Gauguin sí. Y entonces realmente regalarle la oreja es decirle literalmente mira yo te voy a dar todo lo que tú puedas, yo lo que tú quieras de mí, incluyendo mi cuerpo y no una oreja. Pero eso según esta versión más bien alejó más a esta muchacha porque realmente lo ve como un desquiciado. Y realmente esa es otra versión. Existe una versión también que está como por comprobarse que para mí sería un poco la más lógica dentro de todo esto. Aún conociendo ese interior convulso que tenía Van Gogh, es realmente que es Paul Gauguin quien le ingiere esa herida y que le corta la oreja con un sable en una de esas peleas que tuvieron entre ellos dos. Esto lo digo un poco más con propiedad porque existe una carta entre Van Gogh y Paul Gauguin en la que Van Gogh le dice si tú no dices nada yo no digo nada y guardamos silencio. Eso me cuadra más con la personalidad de Van Gogh. El hecho de saber de que alguien te ha hecho un daño tan grande pero es tú amigo, es tu hermano y tú dices vale si tú no dices nada yo no digo nada y yo digo que yo me la hice. Vincent Van Gogh fue un artista extraordinario que no necesitó vivir muchos años para trascender y ser recordado para siempre. Murió enfermo, en la pobreza y quizá pensando que su pintura fue un fracaso. Su éxito comercial llegó años después de su muerte a finales del siglo XIX, siendo en la actualidad uno de los pintores más famosos y cotizados del mundo. Hoy en día sigue inspirando a muchos. Su historia y legado han sido llevados a la pantalla grande y le hemos visto en reconocidas series de televisión. Estas son las imágenes de la película Van Gogh a las puertas de la eternidad. Porque amo la pintura, tengo que pintar, siempre he sido pintor, no sé más. ¿Un pintor nato? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque no puedo hacer otra cosa, créame, y lo he intentado. Hay algo dentro de mí, no sé lo que es. Lo que veo no lo ve nadie más. Eres un extraño, bebes demasiado, estás histérico, fuera de control. No quiero calmarme, no se puede pintar sin motivación. ¡Dejadme en paz! ¡Marchaos! ¿Crees que Dios te dio el don de la pintura para llevarte a la miseria? Nunca lo había visto así. Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido. Dime, hermano, ¿soy yo un buen pintor? Un buen pintor no, Vincent, un gran pintor. Deseaba tanto compartir lo que veía. Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad. También fue inspiración para Dreams, del director de cine japonés, Akira Kurosawa. Estas son imágenes del quinto episodio en el que un joven estudiante de pintura que observa las obras de Van Gogh aparece de repente en los mismos espacios naturales que sirvieron de motivación al pintor. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un fragmento del décimo capítulo de la quinta temporada de la serie Doctor Who. Aquí vemos como Van Gogh viaja en el tiempo Y es testigo de la admiración que sus obras despiertan en la actualidad Algo que él nunca imaginó ¿Dónde estamos? París Año 2010 Ese es el museo de Orsay Hogar de grandiosas pinturas en el mundo Oh, qué asombroso Like multi-mediates It's all about your Crossing kisses Those first steps that I can't calculate Doctor Black, yo preguntaba entre usted y yo en 100 palabras ¿Qué lugar le da a Van Gogh en la historia del arte? Bueno, esa es una buena pregunta Pero para mí, Van Gogh es el mejor pintor de todos Con certeza, el pintor más popular de toda la historia El más amado Su uso de colores es el más increíble Él transformó el dolor de su atormentada vida en el éxtasis de la belleza El dolor es fácil de retratar Usar su pasión y dolor para retratar el éxtasis de la alegría y la magnificencia de nuestro mundo Nadie lo ha hecho antes Quizá nadie lo haga de nuevo Para mí, ese extraño y salvaje hombre que vagaba por los campos de Provenza No solo era el artista más grande del mundo También era uno de los hombres más grandes que ha vivido Vincent Vincent, Vincent, lo siento Lo siento, es demasiado No, son lágrimas de alegría Gracias, señor Gracias Tranquilo, de nada De nada, de nada Por favor, disculpe Así que también es como repensar la imagen de Van Gogh No verlo realmente como el artista que fue prácticamente todo negativo y todo sufrido Sino también ponernos a pensar ese momento en el atardecer En el que está viendo él el sol ponerse y lo está disfrutando solo Es una experiencia muy espiritual, la verdad Por un lado Y por otro lado, llegar a su casa y pintarlo Pintar lo que logró vivir en ese momento es realmente una de las satisfacciones más grandes que puede tener el ser humano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!